Hola cracks, ¿Quieres diamantes pero no sabes cómo conseguirlos para comprarte el pase amenaza del sushi? Pues ¿Qué crees? Te traigo esta página que se llama TecnoZap Con esta página vamos a poder conseguir las skins de la M10 totalmente gratis como A-Log Y también miles de skins para nuestras armas, así que ¿Qué esperas? Todo esto está en el link que estará en la descripción, así que ¡Vamos! ¡Hola, hola aventureros! Sí chicos, parece que Gila volvió a la casa y yo la aventura aún no lo ha notado Quiero agradecerle a todos los aventureros que fueron a comentar rápidamente apenas salió el video Comentaron en mi video y dijeron, oye Arcano, la silla se movió, la silla se movió Y chicos, vamos a ver en el momento exacto en donde ocurre esto Y la verdad que no es la primera vez que estás pasando luego de que Gila se haya ido Así que atención, atención chicos, porque puede que Gila regrese Y no sabremos si es amistosamente o si es aún más enojado Recuerden que Mariana fue poseída y que Yolo también fue poseído ¿Será que alguno de ellos dos otra vez vuelve a ser poseído? ¿O esta vez irá por Panda, irá por Nando, irá por Marco o por algún aventurero? Así que chicos, tenemos que estar muy atentos y les voy a volver a decir lo que les dije la última vez Cuando vean algo paranormal, no duden en correr a escribir en algún video mío Oye Arcano se movió algo en este video, en el minuto tal Y así iré recopilándolo e iré subiendo porque muchos aventureros quizás aún no lo han notado Ahora sí chicos, antes de comenzar en el momento exacto No olvides dejar un buen like, suscribirte si eres nuevo Y no olvides activar la campanita Ahora sí chicos, veamos el momento donde se mueve la silla Ok, vimos cómo se movió la silla de fondo, la silla de Mariana Recuerden chicos que en el cuarto de Mariana era en donde más ocurrieron cosas extrañas Así que tenemos que tener mucho cuidado y avisarle a Yolo Aventuras, a Yolo Capitán A todos, avisarle que se están moviendo los objetos nuevamente en la casa Voy a poner una vez más para que vean cómo se mueve la silla Ok chicos, dejemos de lado lo de gira Y ahora vayamos a algo épico y muy importante para Nando No pinches mames wey El pegro de la gente Sí chicos, parece que tiene novia Y no solo eso Vimos en el capítulo de ayer de Yolo Aventuras En donde Mariana, Yolo y Panda Fueron a investigar y a ver si realmente tiene novia Y Mariana consiguió una foto épica Así que chicos, si ustedes quieren averiguar si realmente es su novia Hoy, no se olviden que en el video de Yolo Aventuras Vamos a ver toda la verdad Así que no olviden dejar un buen likeazo Y nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¿La vecina? Sí, ella es Lila Le dio las flores Sí, ella es la vecina En el próximo episodio O sea, en esa foto no... No se le ve la cara ¿Tú le viste la cara, Mariana? No, no No puede ser Seguramente son novios Sí, son novios Miren chicos Marco me dijo que lo llamara Que me tenía que decir algo importante Este es el día más loco de todo Mira, tiene que venir a la casa urgente Me di cuenta que este perrito estaba perdido Y me quedé esperando allí Para ver si tenía dueño Y no encontré al dueño Si juegas a este juego Más te vale estar atento Porque después de esta noche Quizá puedas estar muerto Esto hay que tomarlo en serio Porque esto no es cualquier cosa Aquí hablas con los muertos Y si quieren te hacen carro No me hacerás historias Y no cumplen las reglas Que están escritas La vida